¡Ay, San Juan! Estamos hablando de las edades, detrás de cámaras, traíamos tremendo chalazo. Pero bueno, pues también tenemos chalazo, es que de las edades de... ¿Cómo? ¿Cuántos se llevan entre parejas? A mi tío le dijeron, ¿puedo bailar con su hija en una graduación? Y han enojado, y mi tío choche, le decimos de cariño. No es mi hija, es mi esposa, ahí todos, ja, ja, ja. Y el bigote, el bigote, ja, ja. Sí, pero bueno. ¡Guau! Es que a veces hay diferencia de edades muy impresionantes. Pero a veces la edad es relativa, hablábamos de la inmadurez de los hombres. No, total, total. Pero cuando ya te lo platican, dices, ¡guau! ¿Verdad? Pero el amor. Ay, todo y del amor pasa. Oigan. Dimos, cuéntanos. Lo que rebasó a Pati Navidad fue el COVID-19. ¿Se acuerdan todo este lío que ha traído en redes sociales? De que no existe, es cosa de no sé quién, y una conspiración. Bla, 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 bla. De Lucho no vamos a estar hablando, pero sí de Pati Navidad, porque pues voy a dar al hospital debido a que contrajo este virus y ya se sentía bastante mal. Vamos a ver la nota y ya lo comentamos. El coronavirus, enfermedad cuyo impacto minimizó Patricia Navidad, la tiene hospitalizada. Versiones apuntan a que debido a una baja de oxigenación, se decidió trasladar a la actriz a un sanatorio capitalino ayer por la mañana, aunque su hermana Yadira descartó que se encuentre intubada. La también cantante ha causado polémica por sus opiniones en torno a la pandemia, que ha catalogado como un método de control poblacional. Se está muriendo mucha gente y se va a morir mucha más desgraciadamente porque es un plan de reducción de población también. Y los están matando de diferentes formas desde hace mucho, a través del agua, a través de la alimentación, a través de la misma tecnología de radiación electromagnética. ¿Qué está pasando? Yo lo único que les puedo decir es que me cuido con mi mismo sistema inmunológico. ¿Pero usas cubrebocas? ¿Se vemos sin cubrebocas? No, no uso cubrebocas. Mediante sus redes sociales que actualmente están cerradas, Navidad cuestionó la mortalidad por el coronavirus. No existe ninguna pandemia, nada más que es psíquica. El virus existe, pero por sí solo no es letal. La letalidad es menos del 1%. El 99% de los casos se han recuperado sin necesidad de vacuna, hasta con remedios caseros. Y emitió críticas hacia la eficacia de la vacuna contra COVID-19. Y quien se vacune entenderá lo que traté de decir durante mucho tiempo. Aquí estoy, en lo que yo pueda ayudar siempre. Los quiero mucho. No soy dueña de la verdad absoluta. Nadie lo somos, nadie lo es. Hoy viene lo mejor, Sebastián Reséndiz. ¿Qué tal? Perdón, me estaba riendo de algo que me dijo Kari, pero no de Pati Navidad. Yo también. Pero fíjense que me llama mucho la atención porque a Pati Navidad hasta le bloquearon las cuentas. Eso está. No es un, para mí no es un juego. El COVID no es un juego. O sea, la verdad que es algo muy serio y que tristemente han muerto tantas personas. Hablábamos de cuando comenzó la pandemia, o sea, en Nueva York estaban los videos saliendo al aire de una manera clandestina y eran cantidad de cuerpos por todos lados. Yo no había dónde ponerlos. Entonces, para mí no es un juego. No, por supuesto que no. Sin embargo, sí hay que aprender a vivir con ello porque es una realidad que esto ya se quedó aquí, ¿verdad? Y que la vacuna evidentemente no nos va a ocasionar, no nos va a blindar, vaya, de que no nos dé cosas. En algún momento de la vida podemos contagiarnos, pero sí, obviamente, ser responsables, ¿no? A la hora de salir y convivir. Que era la que no creía en el COVID, la que no creía en la vacuna y hubo varios artistas que después de ver la situación de Patti Navidad, dijeron, ¿sabes qué? Mejor sí me voy a vacunar porque no vaya a ser. Uno de ellos es Cuno Baker, que a través de redes sociales dijo, gracias Patti Navidad porque me acabas de demostrar que el COVID sí existe y que ocupo tener la vacuna para no parar en el hospital. Que, bueno, también decía mucho en redes sociales de que, ay, qué bueno que estás en el hospital, que no sé qué. No, eso tampoco está bien, digo, ya que estés en el hospital, sí, es tema delicado y si Patti creía o no, pues muy su problema, ¿verdad? Pero pues no hay que decirle mal al mal a nadie. No desearle que alguien padezca algo así, jamás en la vida. Ay, San Juan, pues bueno, lo que sí también de que a personas así de pronto les funciona mucho el estar haciendo polémica de estos temas que están en boga y en vanguardia y dicen, no, pues me agarro del COVID y me agarro de que si mañana hay un terremoto, pues mañana empiezo a tuitear del sismo y ta, ta, ta. Entonces, de pronto es lo que hablábamos, o sea, artistas y demás toman estos temas y los empiezan a desmenuzar, pero pues mira, mira, sí es posible, así que abusados y aguacates, aguacates con ese tema. Vámonos con más, porque Denise, nos tienes algo bien interesante en terrenos de psicología. Exactamente, vamos para allá. Fuga de rango.